Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ComunidadBajistas.com. Espero que estén muy bien. En esta ocasión haremos un pequeño review de este amplificador para abajo de la marca Lainey con el modelo que nos despliega Hardcore Max. El modelo exacto es un HCM30B Hardcore Max. Esta línea de Hardcore Max aparece también en la línea de guitarra eléctrica y también nos provee amplificadores para el bajo eléctrico. Muy bien, vamos a conocer brevemente lo que tenemos en la parte frontal y las prestaciones que nos da este amplificador. Muy bien, contamos con dos entradas. Una es activa y otra es pasiva. Esto nos funciona para personalizar un poquito la salida de nuestro instrumento. Habrá bajos que son activos, que requieren una alimentación extra. Nosotros la conocemos como una pila cuadrada de 9 volts para alimentar ya sea las pastillas o el circuito activo, ya sea boosters, ecualizadores gráficos dentro del bajo. Bueno, cualquier cosa así que se necesite una alimentación extra, se considera un bajo activo y tendremos que conectarlo en la entrada de este lado. Si no, pues bueno, tendremos que trabajarlo en la línea pasiva. Es algo importante mencionar que no pasa nada si lo llegamos a conectar del lado equivocado o del lado contrario. Únicamente esto lo usan para controlar la salida, tener una salida lo más balanceada, nivelada entre uno y otro. Pero no pasa nada. Bueno, eso lo podrán checar personalmente. Contamos con un compresor que así mismo puede hacer función de una ganancia. Mediante un switch podemos pasar de uno a otro. Este compresor que nos ofrece la marca Lainey, para mi gusto es un poco fuerte, un poco rudo su corte, por lo cual es recomendable trabajarlo a poca potencia, ya que si no, podremos escuchar un sonido bastante apretado, comprimido y pues un poco no gustoso del oído común de un bajista. Muy bien. La ganancia, bueno, pues como una ganancia de guitarra, podríamos ocuparla para un sonido un poquito más áspero, más distorsionado, más sucio, si le queremos llamar así, que bueno, podemos ocuparlo para tener un sonido más especial, ¿no? Muy bien, vamos a la parte de la ecualización. La parte de ecualización es bastante sencilla. Bueno, contamos con un potenciómetro de la frecuencia grave sin problema, uno de la parte aguda y tenemos dos controles aquí. Estos dos controles se manejan de una ecualización paramétrica. Este sistema es bastante sencillo y es muy importante usarlo. Bueno, este primer potenciómetro, la marca Lainey lo maneja como Sweep Mid-Gain, que lo que hace es un buscador de frecuencias medias. Vamos a localizar una frecuencia, en este caso no deseada, una que nos pueda como lastimar un poco el oído a nuestro gusto, según la búsqueda que estamos encontrando, en la apreciación de este bajo, de este instrumento. Pues bueno, la vamos a encontrar y lo único que vamos a hacer es destruirla. Bajar nuestra ganancia que tenemos a un lado. ¿Para qué? Para que esa frecuencia se elimine. Esto se le llama en los estudios de grabación Seek and Destroy, buscar y destruir. El primero encontrar esa frecuencia y después destruirla. ¿Para qué? Para que nuestro sonido sea un poquito más limpio y quitar esa frecuencia no deseada. Asimismo, su parte viceversa, bueno, podremos encontrar una frecuencia que estemos buscando, que sea muy peculiar a nuestro sonido deseado o que estamos buscando. Y bueno, lo que vamos a hacer en vez de destruirla, pues lo podemos aumentar para que dé ese sonido más personalizado. Muy bien. Es importante el saber ocupar esta ecualización. Es una ecualización bastante funcional, pero hay que saberla ocupar. Muy bien. El volumen, bueno, es un volumen tradicional que no tiene ningún problema. Bueno, pues aquí está. Muy bien, vamos en la parte final donde conoceremos las entradas y salidas que nos provee este amplificador. Contamos con una entrada de CD o línea donde podremos conectar algún móvil, algún celular, alguna secuencia, algún metrónomo, que esto nos puede ayudar muy bien para nuestra práctica personal. Tenemos una salida directa, que esto nos funciona para pasar esta señal a un PA mucho más grande y asimismo este amplificador se convierte en un monitor personal y, pues bueno, es una prestación que funciona bastante bien para este tipo de amplificadores de estos tamaños pequeños, ¿no? Vamos con esta salida, que es un external speaker, que esto es súper importante. Este amplificador es capaz de alimentar un gabinete de cuatro bocinas de 10 pulgadas. Hemos hecho el experimento y estamos bastante satisfechos con el resultado. Lo conectamos a una Harkey 4X10XL y fue capaz de alimentarlo sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de conectarlo, nuestra bocina se va a mutear y va a sonar el gabinete que conectamos de aquí. Esa es una parte importante para saber y sacarle el provecho al 100% de este amplificador. Muchas veces nos daremos cuenta que el volumen a la hora de llegar al 7, 8, nuestra bocina que viene en este combo llega a su máxima capacidad, ¿no? Empieza un poquito como a escupir, a buferear. ¿Qué pasa? Con el external podremos sacarle el provecho completo. ¿Por qué? Porque meter más bocinas o bocinas más grandes nos dará la opción de subir completo el volumen y que aprovechemos la capacidad máxima de este amplificador. Y por último, la salida de audífonos que, bueno, como todos conocemos y funciona bastante bien para hacer una práctica en un modo más privado, que no tengamos como problemas con hacer un poquito más de ruido no deseable entre la casa, la familia, la escuela, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, sería como en general todas las funciones y las prestaciones que este amplificador Lainey de la línea Hardcore Max HCM30B nos provee. Les mando un abrazo. Seguimos con los reviews en bajistas.com y nos seguimos observando. Vale.